Un saludo muy especial para todos los ciudadanos, todos los funcionarios públicos que por la vía de nuestras redes sociales y particularmente nuestra página web nos están siguiendo en esta que es la primera de nuestras rendiciones de cuentas regionales, una especie de vuelta a Colombia que hemos denominado nuestro legado en los territorios y que comienza con esa Colombia que nos duele tanto a todos, la Colombia de la Orinoquía y de la Amazonía. Al final que hemos dicho desde el primer día que lo que nos interesa es estar en contacto directo con la ciudadanía, rompiendo esas barreras que han sido tradicionales y que han impedido la acción de esta Procuraduría, que por eso la hemos denominado una Procuraduría Ciudadana y que en los últimos, ya va a ser cuatro años, pues se ha acercado cada vez más a las necesidades de los colombianos. La historia que hoy les vamos a contar es un recorrido que comienza precisamente por todas las regiones del país. Un recorrido además que hoy aparece golpeado y ya lo destacaba nuestra Procuradora de Entidades Territoriales con esa emergencia invernal que nos está golpeando en este momento. Y por eso es tan importante además que sea el primero de los mensajes, activar queridos procuradores territoriales, judiciales, delegados, con las autoridades departamentales y municipales, todos los comités territoriales de manejo del riesgo y de desastres. Esa es una instancia que tiene que comenzar a funcionar. Nadie está exento en este momento y todos sabemos el impacto que está teniendo la emergencia invernal en este momento. Nunca como antes se requiere una coordinación territorial de las autoridades nacionales, departamentales y municipales y el epicentro de todo ese tipo de acción que exigen los colombianos son esos comités territoriales de manejo de riesgos. Por eso, dejando eso como punto de partida, es muy importante destacar que hoy iniciamos esta rendición de cuentas, pero hoy no terminamos, que eso valga la pena mencionarlo. Y nuestro mensaje a todos los procuradores territoriales, judiciales, delegados, es que hoy exactamente nos faltan 60 días. Son ocho semanas de trabajo, en un momento en que la ciudadanía requiere más la acción del Ministerio Público y la búsqueda del interés público. Por eso es tan importante que terminando esta introducción, yo quiero hacer una invitación sobre todo a los procuradores territoriales, a los delegados y a los judiciales, para que multipliquemos, redoblemos nuestros esfuerzos en estos 60 días. No vamos a terminar como nunca lo hemos hecho lánguidamente esta gestión. Vamos a terminar en punta, con la frente en alto, con acciones cada vez más claras en favor de la ciudadanía, hasta el último día del último minuto, que nos toque mantener esta gran responsabilidad pública, seguramente la más alta, que muchos de nosotros hayamos desempeñado en la vida. Por eso, esto ha sido la historia de una apuesta en estos cuatro años, a trabajar como lo hemos repetido, y se volvió de alguna manera nuestra razón de ser, con la constitución en la mano, es decir, respetando el principio de legalidad, con el corazón al lado de las víctimas, esos nueve millones de víctimas del conflicto armado, sobre cuyos derechos tenemos tantos debidos, y los pies en los territorios, que es lo que estamos haciendo hoy. Yo quiero agradecer muy especialmente a la delegada de Asuntos Territoriales y del Diálogo Social, conducida por la doctora Miriam Mendes Montalvo, ha sido uno de los grandes orgullos de esta gestión durante estos últimos cuatro años, a todo su equipo territorial, a ustedes, apreciados procuradores regionales y provinciales, que como les digo, no hemos terminado, hoy estamos comenzando a rendir cuentas, pero nos quedan 60 días de trabajo, agravados además por la situación que está viviendo Colombia en este momento. llegando pues a esta recta final de nuestra gestión, este recorrido busca esencialmente decirles por qué creemos que hemos cumplido y cómo hemos cumplido. Y hemos cumplido en primer lugar innovando en relación con la afroa, como hemos acortado distancias con la ciudadanía, acudiendo a mecanismos de la tecnología, que a veces nos sigue siendo esquiva la mayoría de las veces, y desbogotanizando esta gestión, como yo lo dije desde el día cero. No creemos en el centralismo y creemos que las soluciones que vienen normalmente de pocos de poder centralizados y jerarquizados, no son las adecuadas a la hora precisamente de encontrar soluciones para la comunidad. Y por eso lo que hemos buscado es responder siempre a las necesidades de nuestros campesinos, de nuestros pueblos y comunidades étnicas, de nuestros líderes sociales que han sido tan vulnerados, cuya vida ha sido puesta en entredicho y sigue siéndolo en estos últimos meses, de las víctimas del conflicto armado, de todos los colombianos vulnerables que estaban siendo condenados al olvido. Y yo creo que ese trabajo entre la Procuraduría General de la Nación y las comunidades ha encontrado precisamente respaldo en la ciudadanía y ha generado esas grandes transformaciones. Porque como lo hemos repetido incansablemente, protegemos o garantizamos derechos para transformar vidas. Y eso lo hemos documentado en múltiples intervenciones, en ejercicio de la función preventiva, de la función disciplinaria, y de la función de intervención, que ha tenido además un denominador común, que es el diálogo social. Por la vida del diálogo, hemos actuado preventivamente en centenares de miles de situaciones en las cuales se iban a vulnerar derechos de los colombianos. Por la vida del diálogo, también gracias a centenares de audiencias ciudadanas que hemos hecho en todo el territorio nacional. Hemos descubierto la voz de los veedores, de los ciudadanos que llegaban con una denuncia contra la corrupción. Y son muchas las decisiones disciplinarias que también hemos impuesto en esta época, en estos últimos años, como resultado de creerle a la ciudadanía, de recibir además las evidencias de la ciudadanía y de tratar de defender nuestros recursos públicos, la moralidad administrativa, la probidad y la ética pública. Desde que se inició nuestra Procuraduría, pues sabemos que son múltiples los retos. Hemos cumplido con una gran mayoría de ellos y siguen otros retos, porque tal vez lo más importante de aquí en adelante es que si hemos recuperado la confianza de la ciudadanía en esta institución, esa construcción de confianza que ha sido nuestro orgullo, pues hacia adelante esa tiene que ser la línea. Allí se han encontrado barreras, como todos ustedes lo saben, sobre todo en estos territorios, la Orinoquía y la Amazonía, barreras en la implementación del Acuerdo de Paz, barreras por los atentados y las muertes contra los líderes sociales, barreras por la ocupación y el abuso en los territorios y fundamentalmente por la depredación del ambiente. Eso hay que destacarlo y por eso escogimos ese tema. Quiero agradecerles muy especialmente al Procurador Delegado Ambiental Agrario, el doctor Diego Trujillo, por ser el monstruo. Un líder ambiental que estarán en nuestro último panel, porque esta amenaza ambiental sigue siendo una de las amenazas más grandes y tiene que ver con el ordenamiento territorial, tiene que ver con la aplicación de la Constitución y de la ley. Les he dicho que aquí abarcaremos, y ya lo mencionaba la doctora Miriam Méndez, a 10 departamentos. Tenemos la voz de 11 procuradores, porque estará también presente el Procurador de Villavicencio, pasando por el Amazonas, Sarauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Baupés y Bichada. Con algunos entiendo, hay unas dificultades de comunicación, pero vía telefónica u otros medios electrónicos estamos en permanente contacto. Y por eso yo quiero, queridos procuradores, ponerles el último de los retos, la última de las tareas para estos 60 días. Demostrémosle a la ciudadanía que somos capaces en estos dos meses de cumplir con todas las tareas con las que nos comprometimos, las que están pendientes. Hay mucho para mostrar, pero en esta recta final, en estos últimos kilómetros de este recorrido, yo los invito a que concertemos y que ustedes nos los pueden presentar al final de esta audiencia de rendición de cuentas, cada uno en 30 segundos, un minuto, cinco acciones claras en favor de la ciudadanía que representamos en los territorios. Con esas cinco acciones, vamos a tener 50 acciones que se van a ejecutar de hoy al 15 de enero del año entrante, cuando nos toque irnos. Para decirle a la ciudadanía que hasta el último minuto estuvimos actuando en favor del interés de la comunidad y en favor del interés público. Esto va a cubrir, por supuesto, a nuestros procuradores delegados y ojalá también a los procuradores de intervención, porque seguimos obteniendo victorias en materia de intervención en la defensa del medio ambiente. Con el doctor Diego Trujillo adoptamos ese compromiso y él les contará cuántas victorias en la defensa del derecho colectivo del medio ambiente hemos logrado gracias a la intervención de nuestros procuradores judiciales. Luego, yo creo que la clave de todo esto no es ni siquiera lo que yo diga, sino lo que ustedes nos van a contar, queridos procuradores territoriales, regionales y provinciales. Porque me parece que ustedes deben tener la palabra en estas rendiciones de cuentas. No se trata de un monólogo durmiéndose en los laureles de la cabeza de la institución, sin demostrar cómo en los territorios son muchos los logros, son muchas las metas que nos pusimos y cómo hemos cumplido con la mayoría de ellos. Seguiremos cumpliendo y seguiremos respondiendo a la ciudadanía, repito, hasta el 15 de enero del año entrante. Yo sé de las dificultades que hemos tenido, de lo atípico que ha sido todo el manejo durante estos ocho meses, ya casi nueve meses, de la pandemia, en donde además la acción de la Procuraduría Delegada de las entidades territoriales ha sido no solo de acompañamiento, de guía, de respaldo, ese apoyo que ustedes han sentido por la delegada y por todos los funcionarios de esa delegada territorial en estos ocho y nueve meses. Por eso yo quiero felicitarlos además por todo lo que hemos conseguido, porque pese a la virtualidad y pese a las distancias de los territorios, hemos mantenido y tenemos algo muy importante para mostrar y son acciones derivadas de ese informe territorial que queda además para la historia de la Procuraduría porque lo vamos a publicar decenas de informes de ese seguimiento territorial que fue la estrategia que se adoptó, como lo mencionaba la doctora Miriam Méndez al inicio de esta gestión. Por eso yo lo voy a pedir a los once procuradores territoriales que expongan sus legados de estos cuatro años de gestión en la región de la Orinoquía y de la Amazonía. No con simples alusiones a la que se hubiera podido hacer, sino con hechos, con palabras, con actuaciones que muestran cuál fue el talante de esta Procuraduría. Y en ese sentido creo que lo que pensamos, nos imaginamos, soñamos al comienzo del 2017 de entregarle voz a las comunidades de estos departamentos, pues hoy podemos demostrarlo. Y permítanme ustedes decir eso con mucha humildad, pero con mucha satisfacción, porque yo creo que ese es el sentimiento de este momento. Por ejemplo, y voy a ponerme a relatar algunos de los cambios que se han hecho y que han afectado favorablemente la vida de las comunidades. Por ejemplo, desde el inicio en esta Procuraduría Ciudadana seguimos de cerca la situación de la niñez y la adolescencia de la comunidad indígena NUCAC de San José del Guaviare. Además, se encuentra lamentablemente en un proceso inminente de exterminio. Toda esa labor preventiva, por ejemplo, permitió de anunciar y alertar ante las autoridades nacionales la crítica situación de las comunidades indígenas en Colombia que enfrentan esos altos niveles de desarraigo territorial y un alto riesgo de mendicidad. En Arauca, por ejemplo, logramos que las autoridades locales y departamentales implementaran esa ruta de atención para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. En esas audiencias que se han repetido a lo largo de todo el territorio porque aquí tuvieron unos resultados muy concretos. El caso del Putumayo, gracias a las mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos del departamento, se ha podido construir, por ejemplo, una ruta de protección entre la gobernación, las alcaldías, la policía, la Unidad Nacional de Protección y representantes de mujeres campesinas indígenas y afrocolombianas. Eso, por supuesto, no se había dado. No puedo dejar de mencionar, además, porque estamos en plena hora invernal, lo que fue la presencia permanente de la Procuraduría en la tarea titánica de reconstrucción ante los desastres que dejó la tragedia de marzo del 2017. Allí queda mucho por hacer. Allí yo le pondría al señor procurador regional y a los procuradores judiciales esa tarea de ver qué más hacemos para que se le acabe de cumplir a la comunidad de Mocoa con todos esos compromisos de reconstrucción. Porque indiscutiblemente todavía hay un precio muy largo para que podamos decir que efectivamente se cumplió con ese plan de acción que ayudamos a construir, además, desde la Procuraduría General de la Nación. Eso tenía un cronograma previsto. Ahí propiciamos la articulación, por ejemplo, efectiva entre las entidades locales y nacionales, los operadores, la población de Mocoa en materia de protección de derechos para mitigar precisamente los riesgos de corrupción que son tan frecuentes en estas emergencias. De ahí la importancia de ese eje preventivo en la defensa de los derechos humanos y por eso no hemos tampoco escatimado esfuerzos en ponerle una muralla a los corruptos. Y así identificamos, por ejemplo, para mencionarles otras de las acciones en esta región. Identificamos en el Hospital de Villavicencio un sistema de sobrecostos de medicamentos y recorros de cartera. Esas prácticas lamentables que ponen entre dicho a la salud de los colombianos y donde hemos sido no solo enfáticos sino efectivos a la hora de imponer sanciones y de levantar la voz en defensa de todas las poblaciones vulnerables que han sido víctimas en su caso con su propia vida de este tipo de prácticas de inescrupulosos con la salud de los colombianos. Porque fue en esta Procuraduría donde además creamos la Procuraduría Delegada de Salud y las más claras acciones de denuncia de todos los que han sido los piratas de este sistema de salud en los últimos meses. Hoy, por ejemplo, un interventor de la Superintendencia de Salud estaba con investigación por ese caso específico de sobrecostos en medicamentos y recorros de cartera y hemos obtenido resultados a nivel de los sobrecostos de medicamentos como se sabe en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde hubo una actuación reciente. Es intolerable que se despilfarren los recursos de la salud de los colombianos más en esta época de la emergencia sanitaria. Eso no lo hemos aceptado y seguiremos, repito, hasta el último día combatiendo ese tipo de prácticas. Otra de las grandes acciones fue, por ejemplo, como diseñamos con apoyo de la Organización Internacional de Migraciones, una herramienta que nos permitió hacer seguimiento a la política de retorno en algunos municipios de esta región, particularmente en San Vicente del Caguán, gravemente afectado, como todos lo sabemos, por el conflicto armado y los cultivos ilícitos. Sabemos que son muchos los temas, además, que siguen afectando esta región donde el Estado ha sido siempre tan ausente, pero por eso hemos creído que hablar de control y ordenamiento territorial, ambiental y agrario como una herramienta contra la deforestación y la degradación ambiental es fundamental. No me cabe la menor duda que este es el mayor de los desafíos de aquí en adelante. Y ojalá este panel, querido doctor Trujillo, señor procurador delegado, saliera unas acciones de aquí al 15 de enero para que, repito, quedemos con la bandera en alto de la defensa del medio ambiente en esta región del país tan afectada. Según el IDEAM, por ejemplo, entre enero y marzo de este año, se centra en esta región, lo que representa un aumento en términos de deforestación de más del 83% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. hemos activado un grupo de lucha contra la deforestación con apoyo, entre otras cosas, de la Embajada de Noruega, a quienes les agradecemos muchísimo, y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es decir, ahí hemos coordinado acciones clarísimas contra este flagelo en esta zona del país. Y gracias al trabajo que tuvimos en su momento con la Fiscalía General de la Nación, se iniciaron procesos penales y 19 investigaciones por tráfico de madera en esta región. De tal manera que todas estas acciones, y no me quiero referir a la mayoría porque para eso serán nuestros procuradores territoriales los que tienen la palabra, todo ha sido unos primeros pasos para mitigar los impactos ecológicos de la deforestación. Hay que seguir con más fuerza que nunca porque sabemos el peso que tienen esas mafias que están acabando con con el equilibrio ambiental en esta zona tan importante del país. Debemos seguir acelerando nuestras acciones precisamente para desacelerar la pérdida de nuestros bosques y enfrentar decididamente fenómenos como la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el tráfico ilegal de madera. Toda esa deforestación, como ustedes lo saben y queda claro además de toda esta invernad, en el caso del Putumayo fue clarísimo, es consecuencia muchas veces de pasividad en el control de áreas deforestadas que son precisamente las víctimas más adelante de las emergencias y de la naturaleza que se siente tan afectada en estos casos. Hemos insistido por eso tanto en la protección de los bosques, en la protección del aire, de nuestras vidas y por supuesto de las vidas de las próximas generaciones que nos comprometen. allí adelantamos repito tantas audiencias ciudadanas las necesarias para establecer los canales de diálogo con los colombianos. Algunas de estas por ejemplo se realizaron en esta región, en Leticia varias, en Mesetas, en Puerto Carreño, en Yopal, en Villavicencio con varias acciones. Por eso volver aquí con ustedes tiene ese propósito de compartir nuestros legados que repito no terminan hoy, que continúan, que son el resultado de un esfuerzo permanente y conjunto de los funcionarios del Ministerio Público aquí representados los que van a tener la palabra a partir de este momento la ciudadanía que tanto los ha acompañado. Es mucho lo que falta por hacer en esta región del país, pero creo que hemos dado unos pasos muy certeros en la decisión correcta con decisiones que han marcado unos hitos que tendrán que aprender a respetar quienes se sentían impunes frente a la acción del Estado. Por eso el llamado a todos ustedes sobre todo a los ciudadanos es a no perder la esperanza en este momento. Hay cosas que están pasando en el país y pasan gracias a la ciudadanía y entre más duro ahora es la ciudadanía más efectivas van a ser las acciones de las autoridades públicas. Por eso desde esta lógica que tiene que ser una lógica de optimismo podemos decir que hay muchas transformaciones que se han hecho pese al listado tan grande de todo lo que tiene que seguir haciéndose en esta región tan olvidada por el gobierno central. Pero todo es al fin y al cabo una responsabilidad de todos y entre todos es que vamos a poder seguir construyendo este país y construyéndolo con acciones concretas. Por eso les recuerdo que les dejo antes de continuar con el orden del día esa tarea a nuestros procuradores territoriales para que establezcamos cada uno en su ámbito de acción cinco compromisos de aquí al 15 de enero donde cerramos además ciclos de compromisos que tenemos de atrás afrontamos además el futuro que viene con nuevos desafíos y nuevos problemas y le decimos a la ciudadanía que seguimos siendo una procuraduría actuante en permanente contacto con las necesidades de los colombianos. Muchísimas gracias.